Estos son los piojos de los chimpancés, estos son de los babuinos, estos son de los macacos del viejo mundo. De hecho, todos los mamíferos tienen un único tipo de parásitos en la piel, que va evolucionando junto con su anfitrión a lo largo de millones de años. Bueno, todos los mamíferos no, nosotros los humanos somos los únicos que tenemos dos tipos de piojos, el piojo de la cabeza y el piojo público. Esto se debe a que los humanos tenemos, como les puedo decir, dos zonas boscosas separadas por un desierto. No sé si me entienden lo que les quiero significar. El tema es que los piojos de cada zona no interfieren con los de la otra. Los piojos son parásitos completamente adaptados a vivir entre los pelos. No vuelan como los mosquitos, ni saltan como las pulgas, tampoco nadan. Es más, ni siquiera son buenos para caminar, ya que sus patas son pequeñas y muy débiles para su tamaño. Los piojos solo se contagian por contacto entre los pelos de una persona infectada y los de una persona sana, o por contacto de algún medio externo, como un sombrero, por ejemplo. Pero este contagio tiene que ser rápido, porque los piojos no suelen aguantar más de un día sin comer. Bueno, el tema es que un grupo de geneticistas de la Universidad de Florida comenzó a secuenciar el ADN de los piojos humanos y la verdad que terminaron descubriendo más de lo que les hubiese gustado. El piojo de la cabeza está emparentado con el piojo de los chimpancés. Ambos chupasangres surgieron a partir de un ancestro común que vivió hace unos 6 millones de años. Lo cual, en cierto modo, era de esperarse, ya que los humanos modernos y los chimpancés modernos también descienden de un antepasado común que vivió hace unos 6 millones de años. Ahora bien, el ADN de los piojos públicos demostró que están relacionados con los piojos de los gorilas. Y no solo esto, sino que los estudios revelaron que las dos especies de piojos se separaron hace unos 3.3 millones de años. O sea, por si todavía no entendiste lo que significa todo esto, te lo digo así en un castellano plano y simple. Hace unos 3.3 millones de años, nuestros antepasados y los antepasados de los gorilas hicieron la porquería. ¡Chan, chan, chan! Pero la cosa no es para alarmarse tanto, porque el principal sospechoso de esta transgresión es el Australopithecus afarensis, que es una especie de hominido que vivía en África en aquella época. Lucy, el famoso esqueleto de Australopithecus encontrado casi intacto en los 60's, pertenecía a esta especie. Estos animales no eran tan diferentes a los antepasados de los gorilas. Algo así como un caballo y un burro. O sea que es una chanchada, pero no es para tanto. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante el hecho de que estudiar algo tan simple como un piojo nos puede llevar a conclusiones tan locas como por ejemplo que nuestros antepasados hicieron fuki-fuki con los antepasados de los gorilas. Uno nunca sabe a dónde la investigación científica lo puede llevar, que eso es lo lindo. Bueno, ya es hora de despedirse, así que como siempre no se olviden de compartir el video, de ponerle me gusta, de suscribirse al canal para ser felices y si tienen alguna pregunta en la sección de los comentarios aquí abajo. Nos vemos chicos, suerte. ¡Gracias!